Buenos días, ¿cómo están? Aquí comenzamos la transmisión de la clase de hoy, la clase en vivo, de piano, con Parque Jurásico. Bienvenidos a nuestros amigos de YouTube, bienvenidos a nuestros amigos. Nos da gusto tenerlos hoy aquí, como todos los sábados a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Bueno, pues sí, hoy nos da mucho gusto seguir con todo el proyecto este del canal. Últimas noticias son que ya llegamos a 675 suscriptores, vamos súper bien, vamos por los primeros 1.000. Cada semana se incrementan aproximadamente como 100, de 80 a 100, varía un poquito. Entonces, vamos creciendo bastante firmemente y bueno, y más gente se suma también a las transmisiones en vivo, lo cual nos anima muchísimo a seguir con este proyecto de los webinars o tutoriales de piano a través del canal de YouTube. Les cuento con mi experiencia que esto surgió hace aproximadamente cuatro meses. O sea, yo tenía diferentes vídeos subidos en zonas, en conciertos en vivo, en entrevistas, etc. Y entonces se me ocurrió que con la época tal y como la estamos viviendo ahora, pues obviamente la única forma de promoción efectiva era a través de Internet. Entonces, un amigo, mi querido amigo Heraclit, al cual saludamos mucho desde aquí, pues nos sugirió que por qué no hacíamos una campaña por redes sociales para empezar a promocionar tanto el show musical de cine, que fue el proyecto que empezamos a crear hace como cinco años, como las clases de piano. Y entonces a mí me pareció una excelente idea. Yo siempre, desde hace años, me interesó muchísimo saber cada vez más sobre el tema de las redes sociales, por aquello de la promoción y, por supuesto, para ayudar a otras personas. Y así surgió. Entonces, hace cuatro meses aproximadamente, empecé a grabar cada una de las piezas del show musical de cine. Muchísimas gracias por los likes. Muy buenos días a nuestros amigos. A ver, por favor, comenten a ver quién está ya conectado, quién es madrugador y quién es puntual para ver a quién saludamos. Ya tenemos nuestros cinco primeros integrantes. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguirnos y por ayudarnos a compartir la pasión del piano y la pasión de la música. Y les compartía que hace cuatro meses, comenzamos con este proyecto, yo fui grabando, pues, primero con el teléfono celular, ¿no? De una manera muy casera, muy rudimentaria. Fui grabando cada una de las piezas del show musical de cine. Primero, sin subirlas a YouTube, las fui retransmitiendo a mis contactos de WhatsApp, de Facebook. Y después mi amigo Aleix me dice, bueno, ¿por qué no las subes a YouTube? Ya estando en el canal, pues, de ahí las retransmites a todos los demás medios, ¿no? Todos los demás medios, ¿no? Entonces hice eso, empecé a subir todos los videos de YouTube a YouTube, empezando por Love Story, Pídele al Tiempo que Vuelva, El Padrino, todas esas, ¿no? Y ya una vez que ya están en YouTube, obviamente aprovechar un canal que creo que mi amiga Magali ya había creado hace años, pero nunca, nunca realmente le había sacado partido. Y a partir de ese momento, bueno, pues, empezamos a subir videos, a saber optimizarlo, porque cada video en YouTube tú tienes tres acciones básicas que hacer con él. Una es el título, otra es la descripción y otra son las etiquetas, para que todo el mundo te pueda buscar dependiendo de lo que busquen o de lo que escriban en el buscador, ¿no? Y así aparecen tus videos. Bueno, y un cuarto elemento que surgió más tarde es lo que se llama la miniatura. Digamos, el cuadrito que ven ustedes cada vez que le hacen clic en un video, se llama miniatura, ¿no? O thumbnail, en inglés, es uña de pulgar, es algo muy pequeñito. Bueno, pues, ya aprendimos también a hacer eso y poco a poco los fuimos optimizando, optimizando, es decir, sacando el máximo provecho para que lo vean un máximo número de personas. O sea, hay una estrategia, o hay muchas estrategias, ¿no? Con esto del título, la descripción y las etiquetas junto a la miniatura, es decir, al cuadrito inicial, para que cada vez más personas vean los videos en YouTube, ¿no? O sea, no necesariamente escriban tu nombre. Si escriben Ricardo Peñalver, pues, obviamente, van a ver todos los videos que tenemos en el canal. Pero esto está hecho para que cada video, por separado, se pueda encontrar en una especialidad diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora subimos hace unas semanas el tutorial del tema de Nadia, ¿no? Entonces, tú lo tienes que poner diferentes etiquetas, preferentemente las etiquetas que más busca la gente y que menos competencia tenga. Es toda una estrategia. Y gracias a eso, bueno, pues, estamos consiguiendo que cada vez más gente vean los videos, cada vez más gente se suscriba, y así estamos haciendo crecer el canal. Y, por supuesto, una idea genial fue las retransmisiones en vivo como la que estamos haciendo hoy. O sea, tutoriales de piano de diferentes piezas o canciones o temas de película, pues, para que la gente que no tenga mucha idea o ninguna idea de piano, pueda verlas y pueda tocar con relativamente, con relativa facilidad, algo que de otra manera les costaría mucho trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea de los tutoriales de piano como el de hoy. Hoy, como dije anteriormente, nos toca el tema de Parque Jurásico. Parque Jurásico es una música que a mí me encanta. Es una música de John Williams. John Williams es, para mí, el genio número uno de música de películas. Es el compositor de cine más exitosa de todos los tiempos, ¿no? Él ha escrito películas como Parque Jurásico, como Star Wars, Superman, E.T., Encuentros de la tercera fase, ¿qué más? La lista de Schindler, Regreso al futuro... En fin, éxito tras éxito. Y siempre ha formado un tándem, una combinación mágica con Steven Spielberg, ¿no? Esa combinación mágica, pues, dio lugar a muchísimas películas, ¿no? Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? Es una música de John Williams y una producción de Steven Spielberg. Muy bien, pues, como ejemplo de esa combinación, esta música de Parque Jurásico que le vamos a ofrecer hoy, nos va a llenar el programa. ¿Qué más? Bueno, pues, la película de Parque Jurásico, en realidad, consta de cinco partes de la serie, de la saga, de las cuales, básicamente, las tres primeras, sobre todo la primera, son música original de John Williams. Ya en la segunda y la tercera entraron otros compositores, pero realmente la música inmortal, la música que todos conocemos, es de John Williams, sobre todo como la que vamos a tocar hoy. Muy bien, como siempre, también, muchísimas gracias por los likes que nos están dando en YouTube y en Facebook, nos animan, y vamos a tocar no solamente la canción o el tema principal, o uno de los temas principales, porque hay dos, ¿no?, en Parque Jurásico. Vamos a tocar la canción, digamos, entera, y también vamos a tocarla por partes, por manos separadas, y en una versión facilitada, para que todos ustedes, con un teclado, la puedan tocar. Recuerden siempre que el teclado es fundamental para que puedan ejercitar todas las partes que vamos a explicar, en este caso de Parque Jurásico. Vamos a explicar manos separadas, pero si no tienen teclado, pues, obviamente, se les va a hacer muy, muy difícil. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, antes de tocar la canción del Parque Jurásico, por recordar algunos elementos básicos del piano, ya hemos visto en otras ocasiones, pero nunca está de más recordarlas. Vamos a empezar por la digitación. La digitación es el hecho de asignar un número a cada uno de los dedos de las manos. En la digitación empieza por el 1, que es el dedo pulgar, 2, 3, 4 y 5. Es así de simple. El pulgar es el dedo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y de acuerdo a esos números, es lo que vamos a estar diciendo en este tutorial, en este webinar, con los diferentes ejercicios. No con la obra en sí, porque entonces ya sería demasiado complicado, pero con los ejercicios como las escalas o los arpegios, que ya hemos visto. Una escala es básicamente una serie ordenada de sonidos que toma el nombre de la nota por lo que empezamos. O sea, si empezamos en la nota do, pues, obviamente, la escala se va a llamar escala de do. Y así sucesivamente, ¿no? Si empezamos en la nota sol, la escala se va a llamar escala de sol. Luego la escala tiene, digamos, un apellido que es mayor o menor. Recuerden que mayor en música es alegre y menor es triste o melancólico. Tiene un cierto tinte de música oriental. Ese es el modo menor, el modo que está basado en la música oriental o la música arábica. Entonces, la que vamos a hacer hoy es básicamente la escala mayor. Vamos a repasar dos que ya hemos hecho. Una es la escala de do mayor, o sea, la que empieza en la nota do. Y otra es la escala de sol mayor, es decir, la que lleva o empieza y termina en la nota sol. Bueno, entonces, voy a hacerlo primero diciendo las notas y después vamos a enfocar la cámara en el teclado para que vean exactamente cómo se hace con detalle. Vamos a empezar en do y vamos a empezar con el dedo uno. Primero les voy a decir las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Después de ese do vamos a bajar. Do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Vamos a empezar en el do central. No es porque necesariamente lo tengamos que hacer siempre en el do central, sino que es lo más cómodo porque está en el centro. Y de todas maneras tenemos que empezar de algún do. Entonces, como referencia, empezamos desde el do central. Vamos a hacerlo otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y vamos a bajar. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien. Ahora vamos a decir los dedos con los que vamos a tocar o estamos tocando esa escala. Es uno, dos, tres, después otra vez uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y bajamos exactamente con los mismos dedos con los que subimos. Es cinco, cuatro, tres, dos, uno y después tres, dos y uno. Muy bien. Esa digitación funciona tanto en la derecha como en la izquierda. Es decir, es la misma digitación en los dos, las dos manos. Simplemente funciona a modo de espejo. Lo vamos a ver y le vamos a pedir a Alex, porfa, que nos ayude con las cámaras. Con nuestra cámara súper sofisticada que acabamos de comprar, una cámara en HD y ya pueden ver todos en muchísima mayor calidad de imágenes, de sonido, todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a enfocar el teclado, porfa, para que veamos con más detalle todo lo que estamos explicando. El do, vamos a empezar en el do central con el dedo primero. Un, dos, tres, después un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿De acuerdo? Ahora vamos a bajar cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Ok, vamos a repetir. Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos. Do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Muy bien. Bueno, pues espero que ya puedan hacer este ejercicio. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero en espejo con la mano izquierda. Vamos a empezar del do central con el primero. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a regresar con los mismos dedos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Esa es con la mano izquierda. Vamos a repetir la mano izquierda. Los dedos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Regresamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. A ver, póngannos porfa en los comentarios si nos van siguiendo o se les está haciendo un poquito difícil. Para saber si repetimos una cuanta más veces o seguimos adelante. De momento vamos a repetir la mano izquierda con los dedos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Regresamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora es el momento de poner manos juntas. Buen día, Leti nos está saludando. Pues espero que estés siguiendo sin problema nuestra transmisión. Si hay algún problema, por favor, déjanos saber si te podemos ayudar. Venga, un abrazote hasta Florida. Ahora vamos a hacerlo con las dos manos desde el do central. Compartimos ambos pulgares en el do central. Dos, tres. Ahora, un, dos, tres, cuatro y cinco. Regresamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Muy bien. Vamos a repetirlo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Muy bien. Vamos a repetirlo una última vez. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Regresamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Muy bien. Entonces, espero que nos estén siguiendo bien. Leti dice, todo bien, gracias. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. Hoy vamos a explicar... Ya lo explicamos en alguna clase, pero vamos a explicar un poquito más que la distancia que hemos recorrido, tanto en la derecha como en la izquierda, se llama una octava. Una octava, pues obviamente toma el nombre del número ocho, porque son ocho teclas las que recorremos hacia arriba, es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, contando la primera y la última, y son ocho teclas las que recorremos hacia abajo, igual, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y esa distancia de una octava es la que hemos hecho tanto en la mano derecha como en la mano izquierda. Digamos que es la distancia básica o más fácil que hacemos al hacer escalas, ya sea la escala de dos, ya sea cualquier otra octava. Ahora, esa distancia se puede, digamos, multiplicar. Vamos a hacer una distancia de dos octavas ahora con la mano derecha para que ustedes vean cómo se hace. Y es básicamente repitiendo el mismo patrón que acabamos de hacer dos veces. Es decir, uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, y ahora, en vez de colocar el quinto como antes, colocamos otra vez primero, porque vamos a repetir el patrón. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y así llegamos a la segunda octava. Ahora bajamos exactamente con los mismos dedos con los que subimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Llegamos a la primera octava. Ahora colocamos cuarto, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Y así llegamos a la segunda octava. De forma que la distancia que recorrimos ahora es exactamente de dos octavas. De aquí a aquí hay una octava y de aquí a aquí hay otra octava. O sea, son dos octavas en total. Lo que hemos subido y lo que hemos bajado. Vamos a repetirlo otra vez primero con la mano derecha y después con la mano izquierda. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Ahora en vez del quinto, como si tocáramos una octava solamente, vamos a repetir el primer dedo y repetir el mismo patrón. Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Llegamos a las dos octavas. Arriba vamos para abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Y ahora cuatro. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a hacer el primero de nuevo. Vamos a repetir el primer dedo y volvemos a repetir el patrón que acabamos de hacer en la primera octava. Es uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Llegamos a la segunda octava y ahora vamos a subir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno. Y ahora el cuatro. Tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Ok, vamos a repetir una vez más esa mano izquierda. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos al primero. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Muy bien, vamos a subir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Ahora el cuatro de nuevo. Tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Muy bien, pues lo que acabamos de hacer son dos octavas con la mano izquierda. Esta es la octava número uno y esta es la octava número dos. Es decir, dos series de ocho. Ahora vamos a juntar ambas manos. Vamos a hacer lo que hasta ahora hemos hecho con manos separadas, pero juntos. Compartimos el pulgar de ambas manos en el do central y comenzamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora en vez del quinto, como hacíamos en la primera octava, vamos a colocar primero y vamos a repetir el mismo patrón. Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿De acuerdo? Y ahora regresamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Y ahora cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Muy bien, vamos a repetirlo. Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Llegamos a la primera octava, vamos a la segunda. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a la segunda octava. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Ahora cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Muy bien, con esto hemos completado la escala de do a manos juntas, dos octavas. Primero hicimos una octava y después hicimos la segunda octava. Y básicamente es el mismo patrón repetido dos veces. Si esto lo quisiéramos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? A ver, vamos a repetirla y vamos a hacer tres octavas. Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Segunda octava. Uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a la tercera octava. Uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, y cinco. Hemos llegado a tres octavas. Ahora vamos a regresar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Segunda octava. Cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Y tercera octava. Repetimos el patrón. Cinco, perdón. Cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, y uno. Y terminamos en el do central donde empezamos. ¿De acuerdo? De hecho, con esto acabamos de hacer el ejercicio de la escala de do, tres octavas. Es decir, con la derecha subimos tres octavas y con la izquierda bajamos tres octavas. Y recuerden que el patrón se repite tantas veces como octavas hagamos. Como en este caso hemos hecho tres octavas, ascendentemente primero con la derecha y descendentemente primero con la izquierda, entonces repetimos el mismo patrón exactamente tres veces. El patrón de uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Ese patrón de uno, dos, tres, un, dos, tres, cuatro lo hemos repetido tres veces. ¿De acuerdo? Porque hemos hecho tres series de octavas. Muy bien, pues hasta aquí digamos el ejercicio de la escala de do. ¿Por qué insistimos tanto en los ejercicios? Porque los ejercicios nos dan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Particularmente las escalas y otro ejercicio que vamos a ver a continuación, que es el arpegio, son los dos ejercicios que se consideran la columna vertebral del piano o la columna vertebral. Las escalas nos dan, primero, en el caso del piano, independencia de manos. Al no coincidir siempre, en este caso sí, pero hay otras escalas en las que no coinciden los dedos de la derecha y de la izquierda. Entonces, al ser distintos dedos, siempre nos dan, es parecido, es que las manos más independientes sean las manos, mejor. Porque la mayoría del tiempo las manos van a estar haciendo cosas completamente diferentes. Es de hecho muy, muy raro que las manos hagan lo mismo en el piano. Bueno, la melodía va en la mano derecha y el acompañamiento va en la mano izquierda. No siempre, pero gran parte de las veces es así. Entonces, obviamente, la melodía es muy diferente al acompañamiento, ¿no? Tanto en sonido como en cantidad de notas, como en duración, como en digitación. Es decir, cada mano va a usar dedos independientemente. Entonces, esa cuestión hace que cuanto más independientes sean las manos, mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a tocar la primera vez de la pieza que tenemos hoy. Primero la vamos a tocar tal cual, la vamos a tocar integral. Vamos a tocar en la película de Parque Jurásico. Y después vamos... Parece que tenemos un problema de conexión. Se nos congeló la imagen, aunque parece que sigue grabando. Bueno, a ver, comuníquenos si nos siguen viendo. Sí, parece ser que en YouTube como que se congeló la imagen y no sabemos... Nos dice que estamos transmitiendo en vivo, por eso vamos a seguir. Pero díganos si nos ven bien o si la imagen se congeló para hacer acciones. A ver, Leti, ¿nos escuchas? ¿Nos ves bien? Vamos a reiniciar YouTube. Ok, bueno, parece ser que sí, vamos a reiniciarlo y estamos con ustedes. Bueno, vamos a ver, leti, 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 leti.